¿Qué es el escenario internacional? El tipo de relación que hay entre Irán y Rusia que no es todo lo unida que uno podría pensar y que tiene sus bemoles la posición de Turquía, pero también tenemos acá en nuestra región la situación de Venezuela, una Venezuela que está quieta, tranquila, entre comillas, su crisis humanitaria sigue exactamente igual, alimentaria igual, su crisis política sigue igual, la asamblea constituyente sigue avanzando, las elecciones de gobernadores se van a realizar al parecer, la fiscal que ha salido de Venezuela está acusando a Maduro en Brasil, está sabiendo dónde se va a quedar, en definitiva Venezuela sigue avanzando en paso sostenido a una Cuba del siglo XXI, que a uno le puede gustar o no, pero significa concentración de poder y esa concentración de poder está avalada hoy día por la asamblea constituyente y eso sí tiene implicancias, tiene implicancias en la región y tiene implicancias también a nivel mundial por lo que significa e implica, y en ese contexto la gira de nuestra presidenta Michelle Bachelet por el Caribe, donde va conversando el tema entre varios otros económicos y comerciales de Venezuela, no deja de ser un tema relevante que hay que tomar en consideración cuando veamos el accionar de los países posteriormente. Pero yo quisiera dejar hasta ahí esta suerte de resumen, así muy apretado, para poder ir a una lógica que se deriva del atentado en Barcelona, una dramática situación que deja 14 muertos, que deja más casi un centenar de heridos, y donde finalmente los yihadistas reconocen que se estaban planificando hace mucho rato un atentado y que ese atentado además no era solamente este atropello, sino que era con bombas asociado a una iglesia y que había una planificación, pero más aún significa que había una célula de ISIS en España. Hasta ahí yo diría que es lo que todo ha aparecido en la prensa y a todos nos horroriza, particularmente porque es España, ya era una, hacía rato que no había atentado y eso significa que los servicios de seguridad e inteligencia habían logrado neutralizar varios de ellos en otros países, y también surgió de ahí algunas cosas, yo diría preocupantes, esta suerte de efectos de imitación en otros países, apuñalamiento en las plazas, persecuciones en otros, amenazas en otros países, donde este efecto de imitación finalmente a través de un atentado de esta naturaleza, coloca a ISIS nuevamente como un actor protagónico de la realidad política, de Europa y también de todo Occidente, porque la pregunta pasa a ser obvia, ¿llegará el terrorismo a aquellos lugares donde no ha estado, por ejemplo América Central, América del Sur, por decir algo? ¿Cuánto se demorará en llegar? Estábamos todos en esas preguntas, los analistas, expertos, comentaristas, viendo las posibilidades que podía tener eso y muchos coincidimos en que la probabilidad era baja, hasta que finalmente aparecen los yihadistas hablando en español y prometiendo a España más atentados. Barcelona era evidente que era un blanco potencial, pero España tiene muchos otros blancos potenciales, pero también tiene todo lo que son sus zonas colonizadas ya a su par de siglos atrás, y eso me atrevería a decir que pasa a ser un elemento a poder considerar. Desde el momento que el yihadismo empieza a hablar español, ya sus blancos se van extendiendo más allá de Europa, y eso tiene que ver con las derrotas que el propio ISIS, el yihadismo que está en Siria, ha ido sufriendo a manos de la coalición, a manos de Siria y Rusia y a manos también de Irán, y eso significa en la práctica una situación en la cual el terrorismo yihadista va a necesitar expanderse. Y esa expansión, hoy día que está en español, nos hace a nosotros colocar la atención y colocar nuestra mirada respecto a lo que eso puede significar o puede implicar. Para España no ha sido fácil, los servicios de seguridad e inteligencia han estado muy presionados para poder lograr desbaratar toda esta célula, pero también significa que ISIS logró entrenar, logró darle apoyo logístico, logró definir cuándo era el ataque, logró motivar a gente para que lo hiciera, y esto definitivamente toma tiempo, y si la inteligencia seguridad no pudo darse cuenta de todo lo que pasaba allí, claramente pasa a ser un elemento importante a considerar. Por tanto, si el yihadismo ha empezado a hablar en español, yo creo que debemos colocarle un poco más atención. El terrorismo hoy día es mundial, hoy día está en Europa, y esperemos que nunca llegue hasta nuestra zona. Que estén muy bien.